¿Qué es lo que se va a hacer desde el punto de vista científico? Entre dos sistemas de tratamiento. En medicina transfusional, la revisión del uso óptimo de moderivados, especialmente el plasma, ahora que tenemos la pandemia encima. Y en el área de trombosis y hemostasia, es muy curioso porque estábamos todos fijándonos en el apartado de tratamiento de la hemofilia, tanto genético como con nuevos fármacos, y de repente han surgido las recomendaciones de la sociedad americana sobre terapia anticoagulante entre hombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, nada menos que 28 recomendaciones que nos hacen volver la vista hacia este apartado de nuestra especialidad que parecía que estaba abandonado y en manos de otras sociedades, y que nos impulsa a tener que retomar este apartado dentro de nuestra especialidad. Algo que no debemos abandonar en manos de otros. Esto todo se va a llevar a cabo con numerosas conferencias del programa educacional, impuestos oficiales, comunicaciones orales, póster, todo ello se va a abordar de forma directa en el Congreso. Y desde el punto de vista de la sociedad hay muchas cosas que abordar también. Hay que renovar cargos, hay una votación, hay que evaluar actividades, hay que adjudicar las becas, todo esto se llevará a cabo en reuniones de las juntas, en votaciones y en la asamblea que tendrá lugar durante la semana del Congreso. ¡Gracias!